Vamos a creer en Cristo Jesús, venimos a entregar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra creencia en Él completamente y esto hace que nazcamos de nuevo, que seamos salvos, que seamos convertidos. Una vez que esto sucede, hay algo más que el Espíritu Santo tiene que ver. Nos une con Cristo Jesús, produce nuestra unión con Cristo Jesús. Y la unión tiene dos aspectos, como lo vimos anteriormente. La parte legal, que es la parte del Padre, cuando el Padre nos justifica, nos hace justos, ya no nos considera pecadores ni enemigos, nos declara justos. Pero viene la parte vital, la parte de vida, la parte práctica, y esta va a ser la identificación progresiva del creyente con Cristo Jesús. Y esa es la base de la santificación o de nuestro perfeccionamiento. El irnos identificando, el ir viviendo con Cristo Jesús y en Cristo Jesús día tras día, esa es la clave de nuestro perfeccionamiento. Si queremos vivir religiosamente nada más cumpliendo con los requisitos de la iglesia, o con los requisitos de orar, o de leer, o de asistir nada más una o dos veces por semana, si nada más estamos tomando esto como meros requisitos, no funciona. Es una relación vital, es una relación de vida. Tenemos que tener esta relación con Jesús diariamente y en todo momento. Como lo he dicho antes, aunque te des cuenta o no, Jesús está contigo todo el tiempo. Y tú tienes dos opciones. O lo admites y empiezas a tener una relación con Él, o lo ignoras, pero Jesús siempre está ahí. Si tú crees que nadie te ve, Jesús te está viendo. Entonces, como te digo, esas son tus dos opciones. Y la mejor es admitir que Jesús está con nosotros todo el tiempo, el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo, y entablar esa relación con nuestro Dios 24 horas del día, los 365 días del año, todo momento, todo día, en todo momento, estar en comunión con nuestro Dios. Eso es lo mejor. Esa es una verdadera relación. Segunda de Pedro 1.4 Vamos a ver algo de esto. Segunda de Pedro 1.4 Dice Como todas las cosas del 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Que seamos participantes de la naturaleza divina. Esa es la clave. No consiste en requisitos religiosos. Consiste en participar de la naturaleza de Dios mismo a través de una relación directa y personal. Cuando tú te conectas con Dios en tu vida diaria, vas a estar participando de la naturaleza de Dios mismo. Y Dios mismo te va a ir metiendo hasta que llegue el punto en que te va a estar revelando cosas que ni siquiera te habías imaginado que existen. Gloria al Señor. Ni siquiera te habías imaginado. Otra cita. Colosenses 1.27 Colosenses 1.27 Dice A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Este es el secreto. Este es el secreto. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros no solamente significa que lo recibimos como Salvador y Señor una sola vez. Cristo en nosotros significa que continuamente estamos en una relación con Él de tal manera que Cristo y yo seamos uno. Yo soy en Él porque me comunico con Él todo el tiempo, me abro con Él completamente y Él es en mí debido a esa relación que existe. Entonces, Cristo en nosotros realmente se va a reflejar hacia los demás como la esperanza de gloria. ¡Aleluya! Otra cita más. Primera de Corintios 6.17 Primera de Corintios 6.17 Dice lo siguiente Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto es hermosísimo. Esto es hermosísimo. Cuando tú entablas una relación diaria y te pones a orar, a platicar, orar es platicar simplemente con nuestro Dios, con Jesús, con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo. Es platicar, tener comunión, como platicamos unos con otros, así platicamos con Él, le compartimos todo lo que hay en nuestro corazón, lo que sentimos por Él, lo que pensamos, lo que nos pasa, todo, todo, todo. Y tenemos esa relación, cuando tenemos esa relación, somos uno con Él. Cuando al mismo tiempo estamos también hablando en lenguas, orando en lenguas, cantando en lenguas, y estamos haciendo comunión con Él de muchas maneras, de muchas maneras. No hay nada más una sola, hay muchas maneras de tener comunión con Dios, de tal manera que no tenemos pretexto. Lo que nos ha atado y lo que nos ha dado pretextos son las religiosidades, las religiones, los ritos, las tradiciones, todo eso nos ha atado de no tener una relación diaria, continua, directa, personal, con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero esta unión con Cristo nos da esa vida. Ahora, esto nos lleva a la siguiente etapa. Eso fue el principio de la transformación del creyente. Ahora vamos a ver la continuación de la transformación del creyente. Perdón, me faltó una cosa importantísima. Cuando recibimos a Cristo Jesús, somos el Espíritu Santo, hace otra cosa. Nos sella, nos sella diciendo que somos propiedad de Cristo Jesús. Efesios 1.13. Esto es algo importantísimo y me lo brinqué. Efesios 1.13 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es importantísimo. Todo creyente que recibe a Cristo tiene el Espíritu Santo. Amén. Pero, ¿cómo? Con un sello. Ahora falta la llenura. ¿Sí? El Espíritu Santo me pone un sello que dice, este es de Dios. Cuando vengo a creer, boom, me pone un sello. Jorge pertenece a Cristo Jesús. Punto. Ah, ahí está el sello. Pero, aparte de recibir el sello del Espíritu Santo, ahora tengo que ser lleno con el Espíritu Santo, y eso es lo que viene en la siguiente etapa. La continuación de la transformación del creyente. Lo siguiente es el bautismo en el Espíritu Santo. Significa ser llenos o habitados total y completamente por el Espíritu Santo. Y la Biblia nos muestra que la evidencia de ser lleno con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, como el Espíritu nos da que hablemos. Hechos 1.8. Vamos a ver varias citas que nos hablan de esto. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, recibiréis poder, recibimos poder cuando somos llenos con el poder del Espíritu Santo. Juan 14.16 y 17. Juan 14.16 y 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ven y le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense, dos cosas que Jesús mismo está diferenciando aquí. Mora con vosotros y estará en vosotros. Con es el sello, en es la llenura. Amén. Cuando recibimos a Cristo está con nosotros el Espíritu Santo. Cuando recibimos la llenura está en nosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Otra cita. Hechos 2.1-4. Todos conocemos esto. Cuando fueron, estaban reunidos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual vino toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Era el Espíritu Santo el que ponía ese lenguaje en sus bocas. No es algo que se inventa, no es algo que se copia. El Espíritu Santo pone ese lenguaje en tu boca. Gloria al Señor. Hechos 19.6. Hechos 19.6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí vemos nuevamente como los santos en este lugar recibieron el Espíritu Santo. Ahí hay tres partes autoras. Pablo les puso las manos y oró por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. La otra parte es de Dios que dice, Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Jesús cumple y bautiza con el Espíritu Santo al que se lo pide. La tercera parte es la persona que recibe. Tiene que abrir su boca y empezar a hablar en lenguas. Si estás esperando hablar en lenguas pero mantienes tu boca cerrada, no va a suceder nada. Es por fe. Igual que como recibimos a Cristo Jesús y al recibirlo por fe, abrimos nuestra boca y decimos, Señor Jesús yo te recibo como mi Salvador personal en voz alta y clara, declarándolo porque creímos, lo declaramos. De igual manera por fe lo creemos, tenemos que abrir nuestra boca y por fe empezar a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo te va a poner. Gloria al Señor. Otra cita más es Primera de Corintios 13.1 Primera de Corintios 13.1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Este versículo se ha usado como pretexto para no hablar en otras lenguas y eso es un error tremendo. Aquí no está diciendo que no se hablen lenguas. Aquí se está diciendo que junto con los dones del Espíritu hay que poner amor. Los dones tienen que ir junto con los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que está la lección que nos está dando. Y además nos dice algo muy importante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, cuando somos llenos del Espíritu Santo vamos a hablar dos tipos de lenguas desconocidas. Pueden ser lenguas desconocidas humanas y angélicas. Son dos tipos diferentes. Gloria al Señor. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo significa ser lleno del Espíritu Santo después de que fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que todo esto hace? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para el proceso de santificación. Santificación es el proceso de perfeccionamiento que va desde que recibimos a Cristo Jesús y va a concluir cuando hayamos llegado a la medida de la estatura de la perfección de Cristo Jesús lo cual va a suceder en una de dos instancias. O cuando nosotros muramos y vayamos a su presencia o cuando Él venga, nos rate y nos haya hecho perfectos para siempre y estemos en su presencia. Cuando lleguemos a la plenitud del conocimiento es cuando vamos a estar ya en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Y en esto, este proceso de perfeccionamiento es Dios llevando nuestra posición porque posicionalmente Dios nos considera justos nos considera perfectos pero ahora tenemos que llevar nuestra condición actual a donde se encuentra nuestra posición ante Dios. Ante Dios estamos perfectos pero nosotros aquí nuestra condición real no es que somos perfectos estamos bien imperfectos. Entonces de lo que se trata es de llevar nuestra condición a donde se encuentra nuestra posición en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vamos a ver esto en Romanos 6, 19 y 22. Romanos 6, 19 y 22. Dice lo siguiente. Hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora todo nuestro cuerpo lo vamos a rendir para servir a la justicia de Dios para someterlo a este proceso de perfeccionamiento. El 22 dice Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nuestro fin, nuestro objetivo final es la vida eterna. Pero nuestro fruto ahora que tenemos que estar dando es ese perfeccionamiento. Nuestro fruto es permitir que Dios nos vaya perfeccionando día con día, hora con hora, momento con momento. Y eso solamente se da cuando tienes una relación. Cuando estás divorciado y eres religioso nada más unos días a la semana y eres el que se te antoja los otros días de la semana este proceso de perfeccionamiento no se da. Lo que las iglesias están tratando de hacer y lo que se ha enseñado por muchos años no funciona y es lo siguiente la iglesia dice bueno, tienes que portarte bien tienes que dejar de hacer esto tienes que dejar de hacer otro tienes que hacer esto y hacer esto y nos empieza a dar una serie de reglas